Con la lectura y la interpretación de su obra, así es como Juan Villoro pidió se celebre al escritor, guionista y fotógrafo mexicano Juan Rulfo, a propósito del centenario de su natalicio. El también premio Herralde 2004 por su novela Testigo, calificó de digna la postura de la Fundación Juan Rulfo respecto a que el centenario no se vuelva un circo con carros alegóricos. La postura de la Fundación me parece muy digna, porque muchas veces en México cometemos el error de que se hace un gran homenaje a un escritor que en realidad prestigia a las autoridades que están celebrando al autor. Se despilfarra mucho y es una costosa forma del ridículo celebrar a los autores con grandes fastos. Yo creo que es muy importante que un autor sea celebrado, como debe serlo, con la lectura y con la interpretación de su obra. De acuerdo con el miembro del Colegio Nacional, desde el punto de vista documental y testimonial, Pedro Páramo y El Llano en Llamas siguen siendo libros vigentes y lo más importante es que son dos obras de arte y eso se puede refrendar por los muchos escritores que siguen su estela. Recientemente ha habido casos interesantes de jóvenes narradores, como por ejemplo Rodrigo Sánchez Cámara, que escribe un cuento que se llama Una pura brasa, inspirado en Juan Rulfo y son dos personajes que están chateando y están aludiendo a temas de Rulfo y es un texto muy contemporáneo y al mismo tiempo muy anclado en la tradición rulfiana. Villoro dejó en claro que Pedro Páramo clausura la famosa novela de la revolución y en cierta forma la narrativa rural de México en los años 10 al 20 del siglo pasado, donde se presentaba un país muy rural en el que el 80 o 90 por ciento de la población vivía en el campo. La obra de Juan Rulfo tiene una permanente novedad, no solamente por sus logros estéticos que son extraordinarios y de alguna manera insuperables. No ha habido nunca un campesino en la vida real que haya hablado realmente como un personaje de Rulfo y sin embargo nunca un campesino ha sonado tan auténtico como en los textos de Juan Rulfo. Con información de Manuel Bello e imágenes de Erick Gómez, Notimex.